Mi nombre es Adi Carreazo. En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quiero compartirles que he tenido que alzar la voz con fuerza y poner mi cuerpo para representar las múltiples violencias que he enfrentado. Todo esto con el objetivo de contrarrestar un sistema marcado por dinámicas violentas y capacitistas, mientras aquellos a mi alrededor se sentían cómodos con mi silencio. A lo largo del tiempo, las decisiones sobre mi vida han sido tomadas por otros, por los médicos, por vecinos, por familiares, por parejas, bajo el pretexto de que era por mi bien o que me protegían, y yo he obedecido ciegamente. Hoy reclamo mi voz y mi derecho a decidir por mí misma, a elegir por mi cuerpo.